Si tu app Omen Gaming Hub no se abre en Windows 11 y Windows 10, se cierra al intentar abrirla o se congela. Esto sucede porque el app Omen Gaming Hub se corrompió o se dañó después de una actualización, por lo que en esta guía te enseñaré cómo reparar tu app Omen Gaming Hub de una manera rápida y fácil. Primero haz clic a tu botón de inicio. Selecciona la configuración. Abre las aplicaciones. Busca aplicaciones instaladas y hazle clic. Busca el app Omen Gaming Hub. Haz clic a los tres puntos para abrir las opciones Omen Gaming Hub. Abre las opciones avanzadas Omen Gaming Hub. Busca restablecer. Si el app Omen Gaming Hub no funciona, podemos intentar repararla. Los datos de tu aplicación Omen Gaming Hub no se verán afectados. Ahora presiona reparar. Si el app Omen Gaming Hub todavía no funciona, reiniciala. Con esta opción los datos de la aplicación Omen Gaming Hub se eliminarán. Presiona restablecer Omen Gaming Hub. La última opción será desinstalar el app Omen Gaming Hub. Lo eliminará la aplicación Omen Gaming Hub donde tus documentos no se verán afectados. Presiona desinstalar. Ahora abre la Microsoft Store para descargar Omen Gaming Hub. En la barra de búsqueda escribe Omen Gaming Hub. Haz clic a Omen Gaming Hub. Haz clic a obtener aplicación Omen Gaming Hub. Espera a que la app Omen Gaming Hub sea descargada e instalada. Ahora puedes abrir la Omen Gaming Hub. ¡Gracias! ¡Gracias! Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un me gusta y suscribirte.